La Conferencia Episcopal Argentina en el año 2018 comenzó un diálogo con el entonces gobierno del presidente Macri con una inquietud que nosotros los obispos traíamos desde hace tiempo y era redefinir este aporte que el Estado Nacional, esta partida que el Estado Nacional destina del presupuesto nacional todos los años al sostenimiento de la Iglesia. Hay que aclarar esto, es una partida que refleja un mandato constitucional. El artículo 2 de la Constitución, desde 1853 y en todas las reformas se ha mantenido, dice que el Estado Nacional sostiene el culto católico, apostólico y romano. El alcance del verbo sostener es solamente económico porque Argentina no es un Estado confesional, y Argentina no tiene una religión oficial. Hemos renunciado a tres aportes que en virtud de este mandato hace el Estado Nacional. Las asignaciones mensuales a los obispados que llegan a nombre de los obispos, el más llamado sueldo de los obispos, un aporte que se hace a los seminarios y a parroquias de frontera. En diciembre pasado se concluyó el aporte a los obispos, la asignación a los obispos. Estamos hablando de 55, 56 mil pesos a los obispos residenciales, como soy yo, por ejemplo, o si aquí en San Francisco hubiera un obispo auxiliar, el obispo auxiliar recibe un poco menos, 48 mil. Son cifras muy pequeñas que una de las cosas que se pactó con el gobierno de Macri es que no se actualizaran por la inflación. Y lo mismo ocurre con las jubilaciones, los obispos que se jubilan, como por ejemplo el señor Valdomero Martini, que se jubiló en 2014, recibe una jubilación del Estado, pero que es de 98 mil pesos. Bueno, son cifras muy pequeñas, pero el gesto es simbólico y significativo porque expresa que los vínculos entre la Iglesia, la sociedad y el Estado en Argentina han ganado en mayor libertad. Esa es la apreciación positiva que yo hago en este caso. Tampoco el impacto es significativo porque hemos logrado absorber ese ingreso que ya no tenemos con los ingresos habituales que tiene el obispado, que son las cuotas de cada parroquia, de los colegios, ingresos por algunos bienes, algunos inmuebles que tenemos en alquiler y otras donaciones y aportes que hacen los fieles eventualmente. A veces también recurrimos a agencias internacionales de ayuda, agencias católicas que ayudan a las iglesias en el tercer mundo, como ha sido Advenia, Kirche y Notz, son organizaciones alemanas, o la misma Santa Sede dispone de un fondo, de una colecta que se hace anualmente por los católicos de Estados Unidos. Y bueno, a veces recurrimos extraordinariamente a esos aportes. Pero a nosotros no es significativo, no impacta negativamente en nuestra administración. Es más doloroso para las diócesis en zonas más pobres. Nunca el Estado ha sostenido la obra evangelizadora de la Iglesia, eso no es verdad, por más que se leen las redes, que los comentarios digan que los curas dejan de recibir, ahora tienen que laburar porque dejan de recibir la plata del Estado, eso no es verdad. Nosotros no hemos vivido del Estado, vivimos del aporte de nuestros fieles. Y es lo que seguiremos haciendo y tiene que seguir creciendo.